Bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo. El día de hoy pues amanecimos algo así como tristes, bueno, más... Ahorita vamos a hablar sobre el tema. En este día queremos seguir el tema sobre el vídeo que quedó pendiente, que subimos donde se dijo que mi cuñada se iba a ir para allá con sus hermanos, bueno, con mis cuñados. Y bueno, vamos a dejarle aquí el tiempo a Juan porque él y ella pues son los sindicados de hablar de este tema, yo nada más pues di el comienzo, así que le vamos a dejar la palabra a uno de ellos dos para que alguien pues explique bien cómo están las cosas. Así pues, buenos días a todas las personas de nuevo, ya estamos otra vez con ustedes. Bueno, en primer lugar pues agradezco todo lo que ustedes estuvieron comentando, estuvieron así viendo los vídeos que apenas subimos y pues en el vídeo también que publicamos ya, no me acuerdo, hablando sobre mi hermana. Pues es que no sé, la verdad no sé cómo explicar, no sé cómo decir cómo son las cosas porque, bueno, yo no estoy así como, así como mi mamá y ellas tienen más comunicación. Entonces, lo que yo quería decir es que mi hermana se iba a ir en estas fechas, en estas fechas se iba a ir porque, bueno, ya pasó lo que es el cumpleaños de Dylan. Estas son las fechas que ella se iba a ir, pero yo no sé, pero yo no sé si es el destino o Dios o la vida, la verdad yo no sé cómo decir, cómo explicar eso, no lo sé. Solo Dios sabrá cómo, cómo pasan las cosas, porque, bueno, ella se iba a ir, pero llegó algo aquí, bueno, en la familia, pues, no es, no es, no es algo así bueno, porque mi mamá le había dicho a mi hermana que sí, que sí, que sí, que sí le dio permiso, pero eso no quiere decir que mi mamá le dio permiso, que no se pone triste mi mamá, mi mamá, bueno, se pone triste, siempre se pone triste, y lo que tiene ahorita es que, ¿cómo se llama? Ella se enfermó, ella se enfermó porque, bueno, tal vez porque llegó el tiempo, llegó la fecha que ella se iba a ir y ella se enfermó, ahorita está, bueno, está enferma, está en la cama, pues, está, ahorita está durmiendo porque hace rato como unos 20 minutos aquí, siempre que lo inyectaron, ya lo inyectaron, entonces ahorita está, está durmiendo, pero, pues, la verdad yo no sé, entonces, lo que ella me estaba comentando, que tal vez va a esperar unos días más, porque, bueno, no quiere ir también así, y que ella se quede enferma, y que mi mamá en cama, y ella se va a ir, pues, la verdad, no, bueno, para mí también no, no, no es bueno, no es bueno, porque imagínense, mi mamá en cama y ella también, pues, la verdad, no, no, no está bueno, pero, bueno, es lo que ella me dijo, que no va a esperar otros días más, porque, bueno, mi mamá está enferma, que no, yo digo que tal vez por la tristeza. Sí, porque se pone triste, ajá. Sí, tal vez por la tristeza, porque es la única también, y... La única mujer que ella tuvo. Sí, la única mujer, y como yo siempre he dicho en los videos, pues, la única compañera de mi mamá es ella, porque, bueno, mujer con mujer, se tiene más. Sí, uno tiene más comunicación con la mamá. Tiene más comunicación con la mamá, pues, nosotros los hombres, pues, también, pero no es igual, no es igual, ella es la única, pero como es decisión de ella, yo dije en el video, es decisión de ella, yo no estoy obligando, ni estoy diciendo que no, porque a mí me dieron la oportunidad hace muchos años, y ya fui, entonces, si ella también se quiere, pues, es su decisión, yo no puedo decir nada, yo no puedo decir si sí o no es decisión de ella, y también es decisión de ella ahorita que dijo que va a esperar otros días más, porque mi mamá no se siente bien, no se siente bien, pero lo que a mí me preocupa es que si se va a ir, ella de verdad se va a ir, que una vez, cuando llegue la fecha, a ver cómo va a reaccionar mi mamá también, porque imagínense, faltaba unos cuantos, hace un, creo que dos días faltaba, que ella se va a ir y se enfermó mi mamá, y cuando mi mamá se vaya a dar cuenta que se fue de una vez y ya no está, pues, la verdad, yo no sé qué va a pasar. Se va a poner más triste. Se va a poner más triste, se va a poner más triste y como también se enferma, entonces, la verdad, yo no sé cómo, cómo voy a pasar las cosas. Es que la misma tristeza trae enfermedad, sí, trae enfermedad, aunque no quieras hacerlo tú, pero se te viene. Sí, y lo que yo he escuchado también es que si la mamá o el papá o los hermanos están así como tristes, así como, no sé, o tienen problemas, por eso que las personas a veces no pasan. Eso también, ¿verdad? A veces las personas no pasan porque sí están peleados, tienen problemas, o los familiares están tristes, entonces, por eso que la persona que va a agarrar camino no pasa porque también el camino es peligroso. Sí, porque hay de todo en el camino. Hay de todo en el camino, hay de todo en el camino, entonces, tal vez es lo que se preocupa más mi mamá porque, bueno, es mujer también. Como digo, no es porque, o es mujer que no se puede ir, no, es decisión de ella, pero cuesta más para la mujer. Sí, porque hay muchas mujeres también que se han ido y han pasado. Muchas mujeres que se han ido. A veces uno piensa que no, pero la suerte va, si va contigo, llegas. Más de Dios. Ajá, también. Yo me acuerdo cuando me fui, es decir que ya ni cada segundo ni dos segundos decía Dios, 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 todo el tiempo Dios, porque ahí vas a encontrar la muerte ahí porque cualquier momento te vas a morir ahí, no tienes agua, no tienes comida. Entonces, es bien complicado, pero, bueno, es decisión de ella, no puedo decir nada y, pues, lo que hace, yo siempre le he dicho a ella que ella va a intentar y tiene que intentar hablar porque si hace así como no habla y así, pues, no está bueno. La verdad no está bueno porque en el camino, si necesitas un vaso de agua o un poquito de agua o un poquito de comida, si no hablas, si no pides, ¿quién te va a dar nadie? Y así como comentaron también en los videos, hubieron muchos comentarios, va, que para irse uno, uno tiene que ser bien platicador, en cambio ella es bien tímida, entonces ella tiene que como encajar con los demás porque me imagino que en el camino tienes que ser amistad. Es decir que no está bueno porque, porque ella tiene que intentar hablar, tiene que intentar pedir las cosas porque nadie va a venir a decir de qué es esto, qué es comida, no, tú tienes que hablar también porque la gente también está buscando comida, buscando agua también, no te están diciendo que tal vez ella quiere agua, tal vez algunos sí, pero no sabes qué persona vas a encontrar en el camino, si son buenos o malos porque siempre hay de todo, pero yo no sé, eso es lo que queremos explicarle a ustedes, ojalá que nos vayan a entender, que nos vayan a comprender porque, bueno, la decisión que tomó ella que va a esperar otros días más porque... Yo pienso que también está bien, o sea, así como ella lo pensó porque, en lo que ella se mejora también, para cuando ella pues va a llegar el día, el día que, bueno, no sé qué día lo dejó ella, verdad, para irse porque, igual el coyote a cada poco, cada semana se va, entonces, no es como que entre un mes se va a ir, entonces, y también hay donde sea personas que llevan para el otro lado, hay muchos. Sí, siempre, pero bueno, ella ya, bueno, ya está, bueno, ya está, y hecho lo que es el trato con el señor, pero... A lo mejor pensó que ella se arrepintió. Sí, porque hay unos que se arrepienten a la mera hora, yo siento que si yo estuviera en el lugar de ella, yo me arrepiento. Siento que no tengo mucho valor. Pues, a ver, si no se va a arrepentir. Esa es la cosa, yo digo, porque imagínate ir uno solito. Vas así como que no conoces a nadie. Es que es bien peligroso, en serio que es bien peligroso, fui dos veces, la primera vez me agarraron, me deportaron, y la otra vez es que, ¿cómo se llama? A mí me da miedo eso, porque así como pasó la noticia de aquellas personas que iban en el camión y se quedaron ahí, y muchas personas fallecieron ahí, no sé, niños, bueno, de todo, personas grandes, jóvenes. Yo pienso que hay personas de 30, de 40, hay una de la mera fuerza, que, bueno, ellos tienen mucha fuerza, así, no son débiles, no son pequeños, ni son grandes. Los 40, los 30 tienen la fuerza, pero mira, sí, muy bien. Sí. Pero no es que yo estoy metiendo así, ¿cómo se llama? No, ahí hay que darle valor. No, lo que yo estoy diciendo, oye, que si se va, pues, está bien, pero que tienen que confiar en Dios también, porque Dios es el que hace todo, no una persona, no, sino que... Dios es el único que va a decidir en nuestras vidas, si dice que sí, si dice que no, pues, solo Dios. Pero, un perdón, este, eso que cuando pongamos, si ella se va a ir, se iría así como se fue Danilo, o diferente, porque hay unos que dicen que se van por desierto, otros se van por, le cruzan un río, dicen, saber, yo no conozco bien. O se van en un tren, donde se tiran, donde se tienen que tirar. En desierto, claro. En desierto. Ah. Pues sí, en desierto, así lo que contó el Señor, que en desierto, pero bueno, no sé qué. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues, nosotros intentamos ayudar a ella, apoyarla a ella, porque ella solita tampoco puede, ella no puede solita. Sí, porque también tú eres el hermano más grande, entonces, ella te pide a ti consejos, porque tu papá tampoco ya no está, porque si no, con él platicaría. Y él, saber que le hubiera dicho, ah, si la hubiera dejado ir. Va a ser que no. Ah, sí. Si estuviera, va a decir que no, porque, porque no, yo siento que no. Ajá. Pero como, bueno, no está, entonces, yo no puedo decir por, decirle a ella que no, o sí, pues, yo solo soy su hermano, yo no soy su papá. Hay también comentarios que dijeron que mejor que se quedara y que siguiera tejiendo, pero lo que, bueno, las personas que saben, ¿verdad? Ese trabajo de tejer, así como lo hace ella, que hace blusas, hace bordados. Ahí está, para que no digan que es mentira. Ahí tiene un corte, ya ve, que está tejiendo, ese trabajo también es bien duro. No es duro, ¿sabe por qué? Es duro, porque yo lo que he visto, yo lo que he visto, que así como es, ya llevo, no sé cuánto tiempo llevo haciendo eso. ¿Cuánto tiempo llevo haciendo eso? Hilo por hilo. Creo que 20 días. ¿20 días? 20 días. ¿20 días? ¿Y todavía le falta? Vale. Vamos a mostrar, aquí está, miren, ve, ella está haciendo eso, imagínense. ¿Y cuánto le va a dar? Como 40 quetzales. Y uno come todos los días. 40, 50 quetzales. Ajá. Por eso, pues, la verdad es que no, no, no trae cuenta también porque uno necesita de dinero. Ropa. Ropa. Todo. Más una mujer necesita más. Sí. Tantas cosas. Y del otro también, que, bueno, también. Las blusas. Ah, las blusas. Ah, la que me hizo, a mí también le llevo tiempo. Igual lleva, a veces, hace cuatro meses, tres meses, depende también del tamaño, pero, imagínense que no, no trae cuenta, la verdad, por eso ella pensó eso. Pero, bueno, ojalá que nos vayan a comprender. Vamos a seguir subiendo los videos de lo que va a venir, porque va a venir más videos y va a llegar el día que ella va a ir. Entonces, lo vamos a grabar y lo vamos a compartir con ustedes para que nos acompañen siempre. Bueno, entonces, nos vemos. Adiós. Adiós.